Buenas gente, estamos en Skyrim Y quería subir un capítulo aparte En la lista de reproducción pone mods y tal Y esto, bueno, esto no es un mod ¿Qué haces aquí en mi habitación, Runa? No, no necesito nada No es un mod, esto se puede hacer en el juego Pero bueno, me apetecía subirlo, tenerlo ahí como... Como alternativa Aunque no es recomendable de hacer Lo que voy a hacer va a ser destruir a la hermandad oscura O sea, tú puedes unirte a ellos O puedes destruirla Siempre es más recomendable unirse a ellos Porque vas a aprender más habilidades Vas a conseguir nuevas armaduras, misiones Y un montón de cosas O sea, merece mucho la pena Pero bueno, como alternativa Lo que es destruirlo, pues no está mal Es una misión bastante gordita Y vamos a hacerla Bueno No sé a dónde me voy Así que tengo que dormir O sea, yo lo que he hecho ya Lo primero que tienes que hacer es la misión de inocencia perdida Que es Matragrelod La tía que está en el orfanato La vieja La matas Hablas con Avento Aretino En Ventalia Y te dice Gracias, tal, tal Y te llega la nota esta De la hermandad oscura Bueno, no la tengo a mano Pero es una nota que sale una mano negra Y dice, lo sabemos Y una vez te llega esa nota Tú te duermes en tu cama Una horita Y te secuestran Te secuestra Astrid La líder Aquí estamos secuestrados Hola Astrid ¿Has dormido bien? Sí ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Para qué se importa? No hace frío Estás a salvo Y aún conservas la vida Es más de lo que se puede decir De la vieja Grelod ¿No? Sí Lo sabes La mitad de Skyrim lo sabe Cuando matan a una vieja Tampoco fui muy sigiloso La gente acaba enterándose A ver, entré a saco Le me di un flechazo Y me fui Estoy criticando Fue un buen asesinato Esa vieja se lo tenía merecido Y para rematar la faena Ha salvado un puñado de golpillos Sí Soy un héroe Ah, pero hay un ligero Problema ¿Un problema? Verás Ese muchacho Llamado Aretino Estaba buscando A la hermandad oscura A mí y a mis compañeros Grelod la buena Se había ganado a pulso Un contrato De la hermandad oscura Pero tú Nos has privado De su muerte Nos os jodéis Debes compensarnos Por ello ¿Quieres que asesine A alguien más? ¿A quién? Mira por dónde Tiene gracia Que lo preguntes Si te das la vuelta Verás a mis invitados Los he reunido En... Bueno Eso no viene al caso El aquí y ahora Es lo único que importa Verás Nos han contratado Para matar a uno de ellos Y esa persona No puede salir De esta habitación Con vida Pero ¿Cuál es? Vamos A ver si puedes averiguarlo Elige a uno de ellos Mátalo Solo quiero observarte Y admirarte No formaré parte de esta locura Es una verdadera lástima Pero quizá no comprendas Que participaste En esta locura Cuando te cobraste La vida de Greloth Tomaste una decisión A horas de enfrentarte A las consecuencias De tus actos No saldrás de esta choza Hasta que muera alguien Tengo que matar a alguien Si o si Si quiero salir Tenemos aquí A tres Que realmente No importa Quien mates Porque Yo normalmente Mato a los tres Así Despejo dudas Pero en esta ocasión No vamos a matar A ninguno de estos Vamos a matar A Astrid ¿Y si te mato a ti qué? ¿Eh? O sea Es verdad No estoy tan fuerte Hostia Se me ha caído la flecha Y le he dado al final Ven con papá Vamos a Astrid Ah por cierto Bueno Iba a decir Que tengo una nueva armadura Y tal Pero claro Yo actualmente Estoy jugando Dragon Ball He venido aquí Simplemente A comprarme una casa Y tal Mira Cabeza de Astrid Astrid No tiene cabeza Informa de la muerte De Astrid A un guardia Vale Tú Eres libre Corta mis ataduras Gracias Gracias De nada Gracias No se lo compraré nunca a nadie Lo prometo Podría ser O es nórdico O es bretón Me vas a cortar Estas ataduras Ahora mismo ¿Me oyes? Cortamelas Ahora mismo Que ya voy Ya era hora Maldita sea Hijo de puta ¿Pero para una mujer De su hogar Tenerla atada Como si fuera un animal Que yo no he sido Vaya Este es un gato Lo ves No era tan difícil ¿Verdad? ¿Por qué no olvidamos Que nos hemos conocido? Yo creo que este Es el que hay que matar Ni que ocurre aquí Pero debería darte vergüenza ¿Por qué? Te he salvado la vida Ahora sí Hay que registrar a Astrid Ella va a tener la llave ¿No? Para salir ¿Dónde coño ha muerto Astrid? Aquí Flecha de Hedrica Llave de la choza abandonada Y tiene también La hoja de la fricción Que es la daga Yo creo que es la mejor daga Que hay en el juego A ver Tú te puedes crear una Una daga Como he hecho yo Chetártela Y es la hostia Pero así de base De las que vienen Sin Sin mejorar Y tal Yo creo que es la mejor daga Vale Tenemos que informar a un guardia F5 Estamos cerca de Mortal Si no me equivoco Correcto Mortal está aquí abajo Habría que ir hacia la derecha Puedo hacer viaje rápido Pero no me apetece Ya os digo Que esta misión No es recomendable hacerla Así como alternativa Que dices Pues mira Me aburro un poco Yo que sé Quiero probar A ver como es Esta perspectiva Pues bien Pero hacerla En un juego base No es bueno O sea Es mucho Lo que pierdes Pierdes habilidades De De sigilo Que te van a ayudar Con la hermandad oscura De a una mano O sea Pierdes armadura La armadura De la hermandad oscura Tal Y alguna que otra más Pierdes dinero Obviamente O sea Pierdes todo Yo en su día Ya hice La hermandad oscura Está en la lista De reproducción De Skyrim Y bueno Para cosas así Random Pues he creado Esta lista De reproducción Que meteré Sobre todo Misiones de mod Y cosas así Aunque ya os digo Que esta no es de un mod Pero me apetecía Hacerla O la guardia He matado a Astrid La guardia puede ponerse Un poco nerviosa Si una mujer se acerca A ellos Empuñando He matado al líder De la hermandad oscura ¿Qué has hecho? Que he matado al líder De la hermandad oscura ¿Hablas en serio? Sí Más te vale informar De esto al comandante Maro Cuanto antes Está en el puesto avanzado De Penitus Oculatus En Puente del Dragón Pues para allá que voy De acuerdo Puente del Dragón No es un sitio Que me guste mucho ir Va el tío de Karp Puente del Dragón Destruir la hermandad oscura Aquí sí que voy a hacer Viaje rápido Es que Puente del Dragón Tiende a grasearme El juego Eso es lo que no mola Hola Tenemos que hablar Con el comandante Maro Que también es Una pieza esencial En la historia De la hermandad oscura Habla Un guardia me ha enviado He matado al líder De la hermandad oscura ¿El líder de la hermandad oscura? ¿Te refieres a Astrid? Sí ¿Ha muerto? ¿Y esto no es una broma? Ja Es un golpe de buena suerte Le sucede otro He observado mucho tiempo Los movimientos De la hermandad oscura Esperando el momento Para atacar Y el momento Ha llegado Quiero atacar solo Mis agentes Han obtenido hace poco La contraseña De su santuario Es silencio Hermano mío Muy bien Hay que acabar Con todos los asesinos De ese agujero Que yo sepa ir a entrar Y avasallar Este honor debería ser tuyo Padlo Y te recompensaré Generosamente Bueno Cuando dice generosamente Creo que se refiere A que te va a dar una mierda Porque No recuerdo Que te diera gran cosa Mata a todos los del santuario Vale Estará en el lucero del alba Supongo ¿no? O en Falkrit En Falkrit Simplemente matarlos Ahora Ya está No hay moros En la costa ¿no? Yo Ya os digo Tengo la armadura Que no tiene nada Prácticamente No tiene mi defensa Ni nada Silencio Hermano mío Se te da La bienvenida Gracias Vamos a ir en sigilo Yo creo ¿no? O a saco Es que en sigilo Se puede hacer muy fácil Vamos a ir Con Daga Pero en sigilo F5 Esta de aquí Tiene pinta De que va a ser No Gabriela no Este podría ser El argoniano No El hombre lobo Cuidado con ese Vamos a dejarle ese ahí De momento Aquí está el argoniano Que no me recuerdo Como se llamaba Que Zara Que Zara Que Zara Que Zara Era Bizara Vale Lagarto muerto Cicerón no está Eso sí Hostia Pero a la niña Ah bueno La niña no sé Si le puede matar Yo creo que no No debe estar aquí La niña Marca de la muerte Eso ya lo tenía A la niña No se la puede matar O sea En este juego No se pueden matar Niños Esta va a ser Gabriela Que es de mis favoritas De la hermandad oscura Y está la araña También No quiero alertar A la araña De momento El lagartete Muerto Tenía dudas Si podría Hacer la ejecución Porque creo que no La daga no quita mucho Vale Ese es Fexto Vamos a atraer Su atención No quiero dispararle A él Ahí está Atraemos Su atención Que se levante No quiero pillarle Sentado Que no mola Mira aquí está Nacir Joder Pero es que no quiero Matarle sentado Y este es Vale A ver si le puedo pillar Fexto Coño Quería haberle hecho Ejecución Que tienes Fexto Vale Bizarra y Fexto Muertos Fexto es el Mago Junto a Gabriela Esto no se rompe Esto no se rompe Si lo pego No Vale Luego los guerreros Serían Nazir Y el hombre lobo Y Bizarra Bueno Bizarra Sería más bien El asesino Creo que es asesino Sigiloso Aquí está Gabriela Y Está con la araña Y es que la araña No quiero Que me detecte Gabriela A mi es De mis favoritos De la hermandad oscura Yo creo que es el que más me gusta Vale Este es Nazir Con Nazir Me quiero pegar F5 Con Nazir Y el hombre lobo Me quiero pegar Venga Vamos Nazir Hijo puta Eh Espérate Que tengo el modo dios Mierda Me lo había puesto Por el peso Y tal Tengo algún grito Puesto Forma de hielo Está todo guapo ¿Le congelas? ¿Qué? ¿Y yo por qué estoy perdiendo tiempo? ¿Que podría inflarme aquí a espadazos? Cúrate Cúrate Ya pues No te cures Nazir ha muerto Nos queda El hombre lobo Y creo que ya Claro La niña No está Obviamente Se ha ido por ahí No te la pueden poner aquí a la niña Y con el lobo Quiero pegarme Cuerpo a cuerpo también Vamos a ir haciendo ruido ¿Qué ha sido eso? He sido yo Hola Vamos aquí Caímos al sitio Este se tiene que convertir en hombre lobo ¿Eh? Arnibior Qué pena que no tenga para cubrirme Mato Ah sí Mira Tengo Conviértete en hombre lobo Cabrón Sí Eso es todo Eso es todo Conviértete cabrón Está todo guapo cuando cubres Y el tiempo como se para Ataca ataca No da ni una A ver Voy a quedarme quieto Espérate Aquí que tengo más movilidad Ataca ataca No ¿Por qué no se para el tiempo? Ah vale Es cuando Cuando bloqueo de verdad Voy a matarte Segura Conviértete en hombre lobo Cabrón Hostia Está guapísimo esto Es justo cuando te va a dar Bloqueas Y el tiempo se paraliza Arnibior A tomar por culo Este es el marido de Astrid La que he matado en la cabaña Es un hombre lobo Pero no sé por qué No se convierte La verdad Pensé que se convertiría Vuelve a informar Al comandante malo Bueno No he destruido La hermandad oscura Al completo Porque queda la niña La niña Que tiene 300 años Es mayor que todos estos Pero bueno Es una vampira La niña ¿Cómo se llamaba la niña? Babette Creo Creo que era Babette Y bueno Quedaría Cicerón También por ahí Vale Pues esta sería La misión Básicamente Ahora hay que informar Y creo que poco más No recuerdo Que haya que hacer Nada más Volvemos a Puente del Dragón A informar De que hemos matado A todos Nos da el dinero Y yo creo que ya No recuerdo Que hubiera que hacer nada Total Si ya están todos muertos ¿Qué más Va a haber que hacer? O la guardia Puente del Dragón Pertenece a Soledad Aparta Yo estoy muy seguro De que no Todo lo sagrado Puede ser verdad ¿Lo has hecho realmente? Lo he hecho Este es un gran día Has dado un buen golpe Contra la oscuridad Y no se olvidará fácilmente Aquí tienes lo prometido A ver cuánto me da 3.000 O sea Por matar toda la hermandad oscura ¿Sabes? Una basura Lo sé Pero Eso tiene un precio Mora hijo de puta Tú también vas a morir Levanta En pie Creo que no puede morir ¿No? ¿O cómo va esto? No puede morir El cabrón ¿Por qué no puedes morir? Pues entonces Espérate Espérate Que no quiero líos ¿Eh? Era esta ¿No? Supongo A ver Aparta Que te calle Coño Lo he hecho Por supuesto Este es un gran día Has dado un buen golpe Contra la oscuridad Y no se olvidará Fácilmente Aquí tienes lo prometido Una generosa recompensa Hostia Con la hermandad oscura Cuando te la pasas Eh Creo que te dan Que el mismo emperador Sepa todo lo que has conseguido Te has hecho de Skyrim Un lugar mejor Sí que te calles Creo que te daban 30.000 O sea Te dan muchísimo más dinero Que lo suyo Sin invertirlo Joder Anda que te den por culo Estoy hablando Coño No me cortes Es decir Te dan Cuando te pasas La hermandad oscura Te dan unos 30.000 O así Y eh Se suele usar Para remodelar Lo que es el edificio De la hermandad oscura Y te sobra Creo que Unos mil monedas O O por ahí Pero ya os digo No es recomendable Esta misión Eh Si hacéis esta misión Eh Podéis hacerla Pero luego cargar Hacia atrás Porque Es mucho Lo que se pierde Al Al no unirte La hermandad oscura O sea Te pierdes el lore De la historia Te pierdes armaduras Armas Eh F Todo Todo En fin Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo